¡Qué hambre tengo! En cuanto vea un restaurante, paro. Si lo que quieres cenar o comer como un príncipe, Hotel Restaurante Santa Cruz. Menús diarios, carta, comodidad, acceso desde la autovía y lo mejor, la cocina. Celebra todo tipo de eventos y reuniones sin llevarte sorpresas, porque tu paladar te lo pide a gritos. Hotel Restaurante Santa Cruz, en la A4, kilómetro 217, dirección Andalucía, y Restaurante Santa Cruz, dirección Madrid. Restaurante Santa Cruz, 926 34 25 54 y 926 34 30 26.